El pasado jueves llevamos a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Deporte y Recreación en el ICODER. Con mucha ilusión, como Ministra del Deporte, tengo como objetivo crear oportunidades y visibilizar de forma equitativa todas las disciplinas deportivas del país, así como los espacios de recreación y actividad física. No obstante, y en aras de la transparencia que caracteriza a este gobierno, asumiendo la responsabilidad que me corresponde, debo decir con suma preocupación que los informes de auditoría muestran grandes debilidades y deficiencias, sobre todo en gestión, que no podemos permitir. Y vamos a seguir todas las recomendaciones brindadas por la auditoría. Por otra parte, me gustaría hablar sobre el nombramiento del director del ICODER. Se hizo un análisis a profundidad sobre el concurso público realizado y el Consejo, posterior a la deliberación, se acordó de forma unánime anularlo, ya que presenta vicios de la unidad y, por ende, se determinó darle apertura y publicación a un nuevo concurso siguiendo la Ley 7.800, así como generar las investigaciones correspondientes para valorar los daños que pudiesen haberse ocasionado en dichas decisiones anteriores. Dado que se van a iniciar estas investigaciones, por respeto a las mismas no nos vamos a referir al tema. Hasta tanto, podamos atender todo lo que corresponde. Creemos en un ICODER dinámico que genere oportunidades igualitarias para todas las personas y visibilice el esfuerzo y dedicación de cada uno de los atletas, deportistas e interesados en lo que es la actividad física y su bienestar general. Que hacen tanto bien al país y, sobre todo, tienen un lugar lleno de oportunidades para poder ejercer estas actividades. Estamos con ustedes. Gracias por ver el video.